Este fin de semana los candidatos a la Asamblea Nacional también efectuaron un recorrido por diversos sectores del país. El movimiento Centro Democrático en alianza con la izquierda democrática Listas 1-12 participaron en un extenso recorrido por el norte de Guayaquil. Vergeles, Rosales, Cooperativas Juan Montalvo y otras recibieron la visita del presidencial Paco Moncayo y los aspirantes asambleístas, quienes ofrecieron generación de empleo, atención médica eficiente, reforma a las carreras universitarias, lucha contra la corrupción en caso de llegar al Parlamento. De su lado el partido Adelante Ecuatoriano Adelante Lista 7 y sus candidatos asambleístas por la provincia de Manaví recorrieron los distritos 1 y 2, encabezados por sus líderes. Señalaron cambios importantes en el plano económico, especialmente para que favorezcan a los damnificados por el terremoto. Michel Dumet, aspirante asambleísta provincial, Distrito 3, por la Lista 35, llegó a la parroquia Posorja, donde en un recorrido puerta a puerta habló con comerciantes y pescadores a quienes presentó la propuesta de entregar créditos hasta por 15 mil dólares para los emprendedores a fin de incrementar los negocios. Aspirantes de la Lista 6 Madera de Guerrero junto al alcalde Jaime Nebot llegaron a la parroquia Tarqui de Guayaquil, donde la ciudadela Marta de Roldós expusieron los planes para el cambio que permita la reactivación de la producción y trabajo, apuntando al bienestar para los ecuatorianos. El candidato Héctor Yepes por la alianza Creo 21, Suma 23, se desplazó hacia medios informativos y luego a caminatas por el Distrito 2, donde presentó el plan de trabajo con miras a las elecciones del próximo 19 de febrero, reforzó en el tema de creación de un millón de empleos en los próximos cuatro años. Jorge Rendón, TC Televisión.